y ahora tú quieres que baje ahí con el vasito que sea Jorge que está sucio las seis solas y ahora tú quieres que baje 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 La cabeza y la cintura en los hombos también Ay, se me va a dar un pie y la que se me va a dar un pie Yo quiero, yo quiero, papá, yo quiero cantar Bájala, percusión Bájala Bájala, percusión 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 ¿Qué fruta les gusta? ¡Manzana! ¡Manzana! Y cuando yo nos diga una fruta nos vamos a quedar derechitos. ¡Otra vez! ¡Manzana! ¡Está rico! ¡Ay, qué rico! ¡Otra vez! ¡Una, dos y tres! ¡Manzana! 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 ¡Bienjito! ¡Vamos! ¡Manzana! ¡Se la llevan presa! ¡Wow! ¡Bienjito! ¡Manzana! ¡Eso, tira! ¡Eso! ¡Al otro lado! ¡Eso, tira! ¡Eso, chicos! ¡Al otro lado! ¡Eso, tira! ¡Eso, tira! ¡Fís! ¡Desistое, tira! ¡Manzana! ¡Bienjito! 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 pendiente en mis ganas de vivir. Tengo una mañana constante, una ecuarela esperando verte pintada de azul. Dejo tu amor y tu suerte, un caminito enfilado, en colmar del otro lado. Tú eres mi norte de mi sur, hoy voy a verte de nuevo. Hay que volverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando te veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tus tristezas. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Fui acostumbrado a decirte y me pudiste reclamar. Cuidaste que no me arrepenté, controlaste hasta mi libertad. Ah, como hice fuerte el olvido, la garantía para poder reclamarte. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar, yo te voy a esperar. Yo sé que quieres escuchar mi voz, me viste siempre lo mejor. Me cuidaste entre mis sueños, eres quien el mundo salió. Para clavarse en mi pecho, voy a ver si es verdad, todo lo que es que en mi sueño. Eres un ángel mágico, y hoy estás aquí en mi pecho. Yo sé que me quieres, y yo no quiero crecer. Tenemos que vivir y caminar, un poco sin mirar atrás. Este mundo es para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Mafo! Todas las chicas 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 Con las traeces, a la gente, en su gente, en el cielo. Que el pinyín, ahí, 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 en vuestra palabra. Yo, 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 yo. Yo, 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 soy la tí. Corazón, mi corazón y mi otra siempre guiará Y yo te amaré, te amaré por siempre Y mi mamá te tengo en la cama, que los hombres se van a abrazar Y yo estoy aquí, mi novia aquí, por la ciudad Y mi corazón y mi otra siempre guiará ¡Aplausos por ustedes! ¡Buenos aplausos! ¡Eres bonita reunión! ¡La niña es muy hermosa! ¡Buenas hijas! ¡Buenas hijas! ¡Buenas hijas! ¡Buenas hijas! ¡Oh, oh, oh! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Buenas hijas! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! Solo te pido, me contiene más Creo que solo voy robando tu amor Porque no te encuerdas a mi seducción ¡Alo más! ¡Alo más! ¡Alo más! ¡Alo más! ¡Vamos, Belsa, traño! Por más que te da lobo, tú me desveta Te da lobo, tú me desveta Te da lobo, tú me desveta Por más que te desequilibra Te da lobo, tú me desveta 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 Tú me desveta Y no pasa nada ¡Belón! ¡Belón! Te da lobo a mi humanidad ¡Belón! Te da lobo a mi humanidad Mi profesión, no funciones Hace cuatro días que esta calle me te espera para su ángel, para su ángel Que se supone que me quita más a mí Porque no pasa mi caridad, no pasa mi caridad Porque no pasa mi caridad Y no se olvide